El libro de la escritora mexicana Guadalupe Nettel, Después del invierno, se vende desde el lunes en las librerías alemanas, suizas y austriacas en idioma alemán. Después del invierno, que en alemán lleva el título Nachdam Binta, se publicó en México a finales del 2014 después de que la autora recibió el premio Herralde. Cuando me siento atraída por un tema, lo trato desde la subjetividad de los personajes, hablando casi siempre en primera persona, desde su propia voz. Trato de apropiarme de la voz de mis personas. Dorle Kopetsky, de la editorial Blessing Verlag, en Berlín, señaló que Guadalupe Nettel es una voz muy importante en la literatura latinoamericana. Guadalupe Nettel es un libro muy, muy fuerte, y todavía no se ha convertido en inglés. Y eso ha hecho la lectura y se fue muy contenta de que el libro, un lugar en el Verlag de Blessing Verlag. Guadalupe Nettel viajó a Múnich, donde Blessing tiene su sede y hará lecturas de su obra. La última etapa de su gira de presentación de su libro concluirá en Frankfurt. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.